¡Buenos días! Hoy es 31, día de noche vieja, cena de año nuevo. Hay muchas cosas por hacer, en la mañana desayunamos, pero tuve que echar agua allá afuera porque había como mucha mugre, suciedad, entonces lo hice. Pero hay que limpiar los patios para que no entre el polvo. Me siento como resfriada, me bañé hace rato, pero salí, entonces no sé si me habré resfriado, ya me tomé algo para el resfriado. Y voy a trabajar un rato que tengo pendientes, pero le voy a pedir a mi mamá la receta exacta del adobo y de los chipotles, que me encantan para cena de fin de año. Y lo que me estoy acordando es que dije, vamos a cenar espagueti y no traje el espagueti, o sea, la pasta. Traje el jitomate, traje todo lo demás, pero no traje la pasta para el espagueti. Pero bueno, voy a ver ahorita cómo lo hago. Termino esto y una vez terminando, que me tengo que preparar, son 10 y media. Una vez terminándolo, ya me pongo a poner a coser todo lo que sea de coser. ¿Sale? Entonces, bueno, voy un poquito rápido. Ya puse a lavar la ropa, puse a lavar una ropa porque tengo una sospecha, pero bueno, espero que no sea verdad. Y si fuera, ayer, gracias a Dios, Don Perfecto barrió toda la casa, pero como hicimos el movedero de los cuartos de los niños, digamos que un poquito nos sirvió de mucho porque hay que volver a barrer ahí. Bajamos mucha basura, entonces hay que volver a barrer también. Y hay muchos pendientes, pero pues hoy tenemos otro rato para hacer más cosas. Entonces vamos a ver cómo lo aprovechamos. Salí a hacer más cosas. Y regresé con unos collares para las mascotas que necesitamos porque siento yo que las mascotas que tienen acá al lado tienen pulgas. Siento yo. Siento porque salieron los gatos y no los veo tranquilos. De todos modos, para asegurarnos si haya o no haya, les vamos a poner el collar. No saquen el empaque, si no lo va a usar, dice. Engrapado. Dice desenrolle. No lo puedo hacer. Y estire. Voy a enrollar hacia el otro lado. Copo. Se ve como que la tiene aquí. Copo. Ven. Ven, copo. No, 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 no. Le cerré a este. dice que deje de 5 a 8 centímetros de largo después del seguro pero a Coco no le sobran le sobran 5 de hecho ahora le van a sobrar como 10 lo que tienes que decir es que es como atora de planas así está muy grande ¿no? está más grande que el otro ya, se regreso espérame Copito ahora sí no, entonces sí pásame las tijeras de papi yo creo alguien que suba con las tijeras de papi lo haces muy bien Copito next una vez que se activa sale un polvito blanco dice ahí Luna luna ven luna 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 le va a quedar un buen mira oh que bonita luna luna ajá ¿qué es eso? ahora espérame luna luna déjame, ya lo quiero luna ahora sí ya no quiero dice luna pero Coco cortarle luna ya está bien ¿ya tenés eso? ya ¿ya lo podés? ya ¿qué le pusiste? está muy, muy grande muy, muy grande bueno, pero al menos se dejó la primera parte, ¿no? bueno, estoy dejando ponérselo ajá no fue como Coco que fue como de bueno, Coco también fue como de que bonita se deja yo quería, yo quería, yo quería dejar poner el collar que bonita se deja ¿y Coco qué? ¿yo? bye ¿no? mejor ahí es el tú solo qué tierra pues es que creí que iba a ser una tarea más difícil de hecho le había pedido a Don Perfecto que lo hiciera por favor pero no, no es difícil bueno además aunque luna sea muy alborotada pues se portó mansa en realidad yo creí que iba a alucarse ¡ah! pero no y no, muy bien mi copito siempre se ha dejado de hecho al bañarlo y eso cuando le quito el collar se lo pongo igual así y ya o sea, no hago más movimiento y lo sabe pero como este hay que todavía cortarle el cacho pues sí es como ¡ay! donde batallé como como ya se había fastidiado pero bueno misión cumplida Don Perfecto ya revivió bueno más o menos ahí sigue un poco desmayado oh y eso es para qué para morirnos allá abajo en la cocina abril quiere decorar ¿cómo voy? de año nuevo y de navidad no más bien quiere quiere decorar año nuevo como 16 de septiembre y navidad ya tengo mi guirnalda de gato con cadenas y guirnaldas pero bueno está bien pero este tiene estrellitas y caídas es su espíritu de noche noche vieja de año nuevo muy bonito ajá está bonito y yo vine aquí a hacer un negocio con la cama y le voy a decir cama solo voy a estar contigo 20 minutos dormí 4 horas cama y solo voy a estar contigo 20 minutos más no vas a obtener más de mí así le voy a decir porque tengo que preparar una cena así que no me importa lo que pienses aguántate y bajaremos a hacer toda una cena bueno dos cenas porque los los amores quieren enchiladas verdes a ver y pues yo si quiero adobo y ensalada de manzana a lo mejor son 3 y espagueti 4 a lo mejor son 5 a lo mejor son 6 o 7 machete 8 pinacho yo si me las he y eso que a mi no me las ponían de chiquita jajajajaja y yo si me las he chiquita y y y y Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, los amores ya tienen hambre. Estuvieron jugando juegos de mesa. Sí. Y bueno, yo estuve guisando, pero ya me arreglé un poquito por lo menos. Vamos entonces a cenar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Feliz Sánchez哈哈. Feliz Sánchez Muhas. Feliz Sánchez believe en el! ¿sí? Nos ponemos. Pero no nos ponemos. Feliz Sánchez muitos rostos. Y oroso y… Loves. En estos dos de arriba, y haz de cuenta que lo que vas a hacer es, vas a regresar el pie, cambias el otro al medio, te vas al otro y regresas, y haz lo mismo, lo vamos a hacer a cuatro tiempos, no, a dos, así. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo quieren bailar! ¡Miren! Abril me dio regalo de... ¿era de navidad? De año nuevo ¡Ah! es regalo de año nuevo ¡Sí! ¡Sí! que belleza gracias mi amor de nada la derecha otra vez a la derecha no, pero no no, pero no no, no, no así juega me trae me trae me trae me trae me trae verde o que color? azul huevo loco es que yo quiero amar no es que yo no tengo nada es que sigue cuando fue ahí terminé ya terminé eso me fue un juego ah es que me amino es que la me estriba abriga tengo dos ay, me diste uno maldición era uno, pero todo por cuidar que no te enojaras bueno, ya uno ya por ti, tardó como una hora se fue por eso la partida de uno, tardó una hora a ver, cuáles en la cortada uno no, no puede estar bueno ya, ahora sí ya nos vamos a dormir ay no, yo ya no voy a guardar estamos súper 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 soñolientos pero ya no voy a guardar no, como ya no voy a guardar lo que pasa que nos levantamos temprano pero también ya son las dos de la mañana ya, a dormir todos a dormir hasta mañana hasta mañana